Hola, hola, ¿qué tal pequeños y grandes coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda bandita? El día de hoy me vine, ahora se está escuchando eco, me vine a otro parque. Espero dejes tu buenísimo like. Si eres apasionado de los autos de escala, te recomiendo te suscribas. Y el día de hoy tengo un video muy especial. Ya sabes dónde conseguir estas piezas solamente con Toy Collector MX. Es el único lugar donde las vas a poder conseguir y en verdad vale mucho la pena que las puedas conseguir porque estas piezas van a incrementar su valor a la larga. Créeme, en verdad, créeme. Se hicieron muy poquitas y es algo muy, muy chido. Así que quédate, disfruta, tráete la botana, ponte cómodo, deja tu like, comenta, comparte por favor, invita a tus amigos. Si no estás suscrito aún, suscríbete y activa la campanita. En verdad, no te vas a arrepentir. Aquí abajito dale suscrito, activa la campanita y con eso ya te va a llegar cada video que yo suba. En fin, muchísimas gracias. Les mando la mejor de las vibras para que se encuentren esa piecita colgada. Así que acompáñame, quédate y disfruta este gran video. Solamente con Toy Collector MX. Link en la descripción y en el primer comentario para que te lances a la de ya, cuando acabe este video. Así que, vámonos. Acompáñame. Y bien, bandita, esa es la primera pieza de esta colección de Diecasts con Z al final. Collectors es la 1 de 8, como pueden ver aquí. Y trae la letra D. ¿Por qué? Porque cada una de estas piezas tiene que conformar la palabra Diecasts con Z al final. Entonces vamos a ver la D, la I, la E, la C, la A, la S, la T y la Z para finalizar y todas de un color muy chulo, en verdad. No te vas a arrepentir si la quieres. Son ediciones limitadas a 5,750 piezas y en verdad créeme que estas van a volar o si no es que ya volaron por eso lánzate a la página de Toy Collector MX te dejo el link fijado aquí abajito en la cajita de la descripción y en el primer comentario. Su precio ronda más o menos los 300 pesos aproximadamente cada una pero está la opción de adquirirla por separado o toda la colección que más o menos anda toda la colección como en 2100 2200 te sale mejor la colección en verdad créeme no te vas a arrepentir y ya vamos a darle con todo es una marca que ya hemos tenido aquí bueno es de la mano de M2 obviamente como ya lo vieron aquí pero en colaboración con Diecast Diecast es una marca que ya la hemos tenido aquí no sé si recuerden el video que hicimos una troquita Golf que también tenía el emblema de Diecast en el toldo pero estos los tienen en la parte de atrás vean ahí se ve ahí se ve dice Diecast en este caso es una Chevrolet 1973 Cheyenne número 10 pero vean el color es un color muy bonito color azul todas las manijas vienen bien detalladitas los rines cromados en su totalidad recuerden que esto es ya el plus que te ofrece esta marca ya empiezas de este nivel es que trae su capelo o sea de acrílico para que tú si es que las deseas liberar la exhibas así sin ningún problema o también la otra solución que te puedo dar es que la desatornilles de aquí y le quites la pieza para un exhibidor o qué sé yo yo creo que mandándole a hacer un exhibidor chulo quedaría de 10 con unas luces LED en verdad pero eso ya implicaría más lana invertida tiene apertura de cofre vean tiene el motorcito viene bien detalladito se alcanza a ver como en un color vino el emblema de Chevrolet en color dorado los faritos plastificados la defensa en color cromado al igual que la que la parrillita los cuartitos el toldo en color blanco aquí el sellito de M2 en el acrílico y vean qué bonito la parte de atrás dice Chevrolet con el porta placas de 1973 en verdad vale muchísimo la pena y les voy a poner ahí por ahí una foto del vídeo que les digo para que vean que Dicast viene con todo la viene rompiendo y de la mano de M2 en verdad por eso es muy importante también que apoyemos el mercado mexicano porque a lo mejor el día de mañana no se sabe qué tal si podemos ver aquí el emblema de Toy Collector MX en colaboración con M2 estaría muy chido vámonos con la otra pieza que es la I vean esta es la 2D8 igual limitada a 5.750 piezas pero es un verde muy 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 llamativo ya casi tirándole a fosforescente esta está chévere chévere 10 de 1973 vamos a el cartón igual viene la I ya les dije que vamos a ir formando esta esta palabra la Dicast y cheque nada más qué bonito la manija viene pintadita los interiores en color negro los rines en color negro mate vean todo 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 viene bien detalladito ese igual tiene apertura de cofre vámonos aquí a ver la parte frontal los faritos plastificados desde luego la defensa cromada al igual que la parrilla los cuartitos todas las bisagras vienen bien detalladitas la parte de la batea cheque nada más igual la parte de atrás Chevrolet 1973 esta viene un poquito más chonchita de atrás y aquí en la parte de atrás lo que vendría siendo como el medallón igual dice diecast vean las calaveras todo 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 igual con su acrílico muy bonito comenta también por favor me ayudarías bastante para saber cuál te gustó porque vale muchísimo la pena esta fue la 2 de 8 vámonos ahora con la 3 de 8 y para mí esta es mi favorita ya muchos saben por qué porque me encanta el color naranja vean qué hermosa está 3 de 8 igual limitada a 5,750 piezas y es esta Chevrolet Cheyenne 10 de 1973 chequen esto qué hermoso color el toldo en color blanco igual la batea viene protegida aquí con una pequeña liguita que se desprende obviamente como ya lo hemos visto en otras piezas de M2 vean esos rines incluso tiene línea blanca la llantita viene bien detalladita una pequeña franja en un tono blanco tiene apertura de cofre la parte frontal igual viene el emblema de Chevrolet la defensa cromadita al igual que la parrilla los faritos vienen plastificados igual o sea que estos son independientes de la carrocería no vienen pintados vienen mejor que sean plastificados yo los prefiero mil veces la parte de atrás dice Chevrolet en color blanco 1973 en el porta placas junto con esa defensa cromada las calaveras y diecast en la parte de aquí atrasito que tal esta pieza es la 5750 en verdad vale muchísimo la pena que la tengas así nada más así que por puro gusto por puro capricho esta fue la número 3 de 8 con la letra E vámonos ahora con la letra el número 4 letra C pero este es un color como ya tirándole rosa mexicano más o menos Chevrolet Cheyenne 10 de 1973 pero esta tiene la parte de atrás de la batería la trae cubierta vean que bonito está igual limitada a 5750 piezas rosa mexicano si no prácticamente rosa mexicano vean tiene apertura de cofre los interiores en color negro y todo polarizado la parte de atrás la manija una pequeña franja igual en color blanco línea blanca igual en esas llantitas con rines cromados vean la parte de atrás uh la la die cast Chevrolet 1973 las calaveras que hermoso está recuerden que estas piezas son metal metal llantitas de goma vean ahí la defensa cromada el emblema de Chevrolet en color dorado y vean ese motorzazo que se carga está muy 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 chulo vean esta fue la letra C la 4 de 8 vamos a la mitad señoras y señores y vamos a darle a la 5 de 8 que es esta igual es de mis favoritas porque es un color negro pero un negro piano bastante chido igual limitada a 5.750 piezas la 5 de 8 esta es la letra A es una 1973 Chevrolet Cheyenne 10 vean esta se ve hermosísima esta troquita vean chequen esto el todo en color blanco la manija viene bien detalladita pintada en color gris una pequeña franja igual que adorna la parte del piloto y del copiloto en la parte de abajo en color blanco los rines en color cromado vean la parte de la batea vienen sus cuartitos vienen bien detalladitos igual dice en el cristal diecast la parte de atrás dice Chevrolet en color blanco la calavera todo 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 vale muchísimo la pena y al igual que las otras tiene apertura de cofre parrilla cromada defensa cromada faritos plastificados que más quieres que más pides ahí está esta fue la Chevy Cheyenne de 1973 tampoco no es una chulada esta igual es de mis favoritas vamos con la 6 de 8 que es este no sé si es un poco diferente a esta creo que si si es un poquito diferente esta es más como magenta y este es un rosa mexicano no sé si se alcance o le hago justicia a la cámara pero si es un poco magenta y este es un rosa mexicano casi casi tirándola fosforescente vamos aquí ahora sí a inspirarnos a dedicarnos a esta pieza que es la Chevrolet Cheyenne 10 de 1973 vean que hermosísima está igual en color magenta 5750 piezas la 6 de 8 viene con la batería igual protegida con una liguita la parte de la manija viene bien detalladita pintadita la parte del tolo blanco al igual que la parte de abajo con una pequeña franja en color blanco los rines en color negro mate cheque nada más tiene apertura de cofre parrilla cromada defensa cromada el emblema de Chevrolet viene bien centradito en color dorado las yo voy a decir las calaveras pero son los faritos plastificados igual y la parte de atrás dice Chevrolet 1973 al igual que las calaveras la base igual es plástica aunque si se ve muy chula ahí con esos pequeños como haciendo ilusión como si fuera metal en verdad vale muchísimo la pena 1973 esta fue la 6 de 8 déjate manita arriba suscríbete si aún no lo estás vámonos con la 7 de 8 que es la T pero vean ahora en color amarillo Chevrolet Cheyenne 1973 en color amarillo igual limitado a 5750 piezas de diecast lo mismo acá con la T igual en la tarjeta dice prácticamente el modelo el año y todo 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 muy muy chido vean esto viene con la manija bien detalladita igual se ve muy bien aquí en la cámara los rines cromaditos vean la parte frontal esta si se ve igual muy bonita los cuartitos los faritos plasificados tiene apertura de cofre obviamente no varía mucho pero lo que varía bastante y resalta bastante es el color de estas piezas la parte de atrás dice diecast las calaveras dice ahí 1973 en el porta placas haciendo alusión al año de este modelo y fue la Chevrolet Cheyenne de 1973 vámonos con la última para cerrar esta gran colección y le corresponde a la Z que ahora viene en color rojo señoras y señores es esta Chevrolet Cheyenne 10 de 1973 con esta ya cerramos la colección es la 8 de 8 limitada igual a 5.750 piezas vean esto vean esto bandita vean esas llantas gomosas todo el sistema de escapes viene bien alterado chequen de aquí chequen ahí o sea la parte de aquí arribita vamos a ver vean está hermosísimo el sellito de M2 el toldo en color blanco la manija viene bien detalladito una pequeña franja en color blanco los rines son cromaditos pero incluso es hasta diferente las llantitas frontales a las de atrás esta se ve como casi casi todo terreno igual viene bien bien dotada aquí de sus chochos hay como para que le pongas no sé la parte de atrás o así la dejes la neta así se ve muy muy chida hasta parece tipo trailer vean la parte frontal trae la emblemita de Chevrolet la parrilla cromada al igual que la defensa y esos faritos está muy muy bonita esta Chevrolet Cheyenne ¿a poco no? la parte de atrás igual dice ahí en el cristal Diecast y esta fue la última pieza de esta gran colección créeme no te vas a arrepentir y ahorita vamos a ver bien toda la colección cómo se conforma la palabra Diecast así que ahorita regresamos y vean bandita ahora si la vamos a poder apreciar completita esta colección la Chevrolet Cheyenne en color azul Chevrolet Cheyenne en color verde Chevrolet Cheyenne en color naranja Chevrolet Cheyenne en color rosa mexicano vamos a ponerle Chevrolet Cheyenne en color negro piano Chevrolet Cheyenne en color magenta Chevrolet Cheyenne en color amarillo y por último la Z ¿cuál te gustó más? en verdad te recomiendo que adquieras todas 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 y cada una de estas piezas vean qué hermoso se ve está impresionante esta colección en verdad ahora sí se sacaron un 10 vean esto hasta hasta como para ponerle de de fondo insisto y si las quieren abrir si las quieren liberar con un exhibidor chido con alguna este cómo decirlo con luz LED o algo así igual pongan las letras pero obviamente ya es una inversión un poquito mayor pero créanme que no se van a arrepentir vean qué chulo se ve Diecast está impresionante esta colección espero les haya gustado ya saben dónde conseguirla solamente con Toy Collector MX en verdad no te vas a arrepentir comenta cuál fue tu favorita si vas a adquirir una o si pudieras adquirir una cuál sería dímelo en la cajita de los comentarios 2100 me parece que anda la colección completa 2100 pesos mexicanos o 300 individualmente esto ha sido todo muchas gracias les mando la mejor de las vibras que se encuentren en esa pieza zona estas no llegan aquí a México así que solamente con Toy Collector MX deja tu buenísimo like comparte comenta muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo en un próximo video adiós